Pobrecita De plano Alan por favor continuemos Ahorita teacher solo me estoy metiendo A A word Ahí está que comience Puedes trabajar Verena Además Verena ¿Cuántos voy a presentar? Las cinco que realizaste por favor Bueno Miss Ok Max Bunny El simpático conejo se enfrenta con Resos desafíos enemigos Igual de amigos Es un conejo Lantamante de los anabios Salió en 27 de julio De 1940 40 Ok Después Pregunta Pregunta ¿Cuánto salió Box Bunny? 1940 ¿De qué mes? Del 83 ¿Mes? Julio 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 ¿Qué le gusta comer a Box Bunny? Panahorias 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 Ok Pedro Picapierda Ok Pedro Picapierda Pedro Picapierda Es un personaje Ficticio De la serie de televisión De dibujos animados Los Picapierda Durante los años 60 Era el personaje principal De la serie Protagonizando La diversas historias En una vida contemporánea Pero vista como en La edad de piedra Preguntas ¿En qué serie es Pedro Picapierda? Las Picapierda Pipi Ok Ok Ana y Joseph Barber ¿Cuáles son los Son los animales? El gato y el ratón Ajá Con una malvada madrastra Y dos hermanos Losas Que la tiene Esclavizadas Y en Arrapus Tenisienta No tiene oportunidad De asistir Al baile Real Hasta que Aparece su Ada madrina Diciendo Bidi 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 Bú Ok ¿Cómo decía Ada madrina? Bidi 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 Gracias. Ahora, por favor, le damos el turno al compañero Alan. Pero me falta. Cinco, pedí. Por eso. Me falta uno. Muy bien, finaliza todo. Bueno, mis. Las travesuras de Garfield, un gato naranja y sadónico, que las únicas aficiones son comer la sueña de dormir. Director, Philip Vidal, con cantidad de episodios 107. ¿Cuántos episodios tiene Garfield? 107, 107, 107, 107. 107. Yamis. Yamis. Teacher, te me trabó. Ahí está. ¿Ya puedo compartir, teacher? Sí, por favor. Hello. Teacher, se me está trabando mucho. Va, voy a comenzar, teacher. Va. Ehm. Ehm. Ahí está. Presentar. Eh, ahorita, teacher, ahorita, 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 que... ahí está que cargue Perena por favor apaga tu micrófono ya está cargando está cargando, está cargando está cargando pero yo no soy la que pone porque es Alan mi hermana está casi que recibiendo clases aquí a la par Perena te eche la voy a bajar volumen a sus bocinas ahorita teacher ahorita ¡Gracias! Gracias. 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 RQ Ajá Ahí está Entonces voy a poder Acidentes ¿Qué tal anda esta cosa? Ya está cargando Está cargando Ahí está Está cargando Silencio Alan Esperemos a que cargue por favor Ahí está Ya está cargando poquito a poquito Pero Está cargando ¿Qué tal anda esta cargando? Ahí está tichería a cargo por fin accidentes comunes en laboratorios normas de seguridad leer cada paso que se va a realizar utilizar bata en laboratorios para proteger la ropa y la piel aprender el uso correcto correcto manejo de los instrumentos de laboratorio para evitar accidentes mantener limpio el espacio del laboratorio ejemplo la Chernobyl lo que pasó en Chernobyl que una cosa que explotó un que tenía un montón de radiación y se exparció por todo por todo Chernobyl y que actualmente está abandonado y son kilómetros de edificios porque todo eso era una ciudad cosas abandonadas escuelas casas y en algunas escuelas hay dibujos juguetes hay hospitales también hay en Chernobyl y por ejemplo y por supuesto el COVID-19 que por lo chino pasó todo esto y y finish y esas son mis dos exposiciones del día de hoy teacher mañana le voy a mostrar las las otras tres gracias continuamos por favor edgar este enseñó la lluvia es un fenómeno atmosférico de tipo hidrometeorológico que se inicia con la condensación del vapor de agua que forma gotas de agua las cuales pasan a formar las nubes el calor atmosférico origina el ascenso de las nubes y su enfriamiento con lo cual crece el tamaño de las gotas de agua y su mayor peso los hace precipitarse hacia la superficie terrestre dando origen hacia la lluvia según la definición oficial de la organización meteorológica mundial la lluvia es la precipitación de partículas líquidas de agua de diámetro mayor de 0,5 no sé cómo qué es eso de gotas menores pero muy dispersas si no alcanza la superficie terrestre no sería lluvia que hay una imagen te la voy a mostrar la otra milímetros milímetros ah pensé que era otra cosa como miden la cantidad de agua las frutas en el mundo hay bastantes variedades de frutas como las manzanas naranjas fresa durazno y otras frutas tienen vitaminas C A y otras en una imagen no sé por qué la hice bien cortita señor te le voy a poner otra ahí está el internet el internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicaciones interconectadas que utilizan la familia de protocolos la cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen constituyen una red lógica única de alcance mundial sus orígenes se remontan a 1969 cuando se estableció la primera conexión de computadoras conocida como ARPANET ok una imagen uno de los servicios que más éxito ha tenido en internet ha sido la World Wide hasta el tal punto que es habitual la confusión entre ambos términos la triple W es un conjunto de protocolos que permite de forma sencilla la consulta remota de archivos de hipertexto esta fue un desarrollo posterior 1990 gracias ahí está venga gracias cerca continuamos por favor Kaylee siguiente ahorita que me confundí Ahorita Chichis lo que está cargando. Muy bien. Dicho, deja de compartir porque aquí no está la exposición que hice, solo que está en otra plataforma. Voy a ver. Casi ando. Ya he dicho. Animales en peligro de extinción. Hay bastantes animales que están a punto de desaparecer por culpa de nosotros, los humanos. ¿Por qué razones? Contamina su contaminación, basura en los bosques, el aire está contaminado, etc. Los animales extintos o están en peligro de extinción son la tortuga marina, ballena azul, delfín rosado, mono araña, etc. Hay más de 15 animales en peligro de extinción. Ahí está el mono araña, la ballena azul, el delfín rosado, la tortuga marina. Muchas gracias por su atención. Ahorita le voy a mostrar el otro. Ahorita le voy a mostrar el otro. Comidas típicas de Guatemala Hay variedad de comidas típicas en Guatemala y en otros países. La comida típica de Guatemala está el cambray, el pepeán de chumpipe, pepeán de pollo, paches, enchiladas, chuchitos, etc. Ahí está el pepeán de chumpipe, los chuchitos y las enchiladas. Muchas gracias por su atención. Perdóname, que solo hice dos porque yo pensé que era una sola. Está bien, no hay problema. Gracias, Kaylee. Ahora le corresponde a Sofía. Señor, lo siento por conectarme. Tardes que tenía mal internet. Ok. Bueno. Es que tengo claro y la señal de claro se está cayendo por eso. Cinco temas. Comunicación y lenguaje. La desnutrición es el resultado físico del hambre, una enfermedad devastadora de dimensiones epidémicas que padecen 5.2 millones de niños y niñas menores de 5 años en todo el mundo. ¿Es el resultado de la escasez de alimentos o de una dieta inadecuada? Acá podemos ver. Aquí podemos ver una imagen de niños desnutridos. Y vamos a ver. Segundo tema, experimentación animal. La experimentación animal con animales o experimentación en vivo es el uso de animales en experimentos científicos. Se calcula que cada año se utiliza entre 50 y 100 millones de animales vertebrados en varios superficies. Acá podemos ver que utilizan a conejos porque los científicos dicen que los conejos son uno de los que más pueden experimentar porque es un tipo de animal que se reproduce muy fácilmente. Y todo lo que tenemos, todos los productos que tenemos en nuestro baño son primeros utilizados por los animales. Tercer tema, redes sociales. Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores y uno más lazos o relaciones definidos entre ellos. Por ejemplo, está en Spotify, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Acá podemos ver que acá está WhatsApp, Instagram, YouTube, Pinterest, Facebook, Snapchat, Google Maps y Twitter. Por cuarto tema, cambio climático y cómo se afecta. Existe un gran desconocimiento de lo que es el cambio climático. En realidad, por bien exceso de información y de exactitud de las fuentes o por desinformación interesada. Lo que da origen a una serie de falsos mitos sobre el cambio climático. En este espacio abordaremos desde un punto de vista objetivo y científico, que es el cambio climático. ¿Cuáles son sus causas, sus consecuencias y cómo se puede combatir? En definitiva, ¿cómo nos afecta el cambio climático? Solo voy a hacer un poquito. Ya. En primer lugar, es necesario aclarar dos conceptos. Que si bien está estrechamente relacionado, con frecuencia se toma de manera errónea como sinónimo. El cambio climático y el cambio, el calentamiento global. Existe una importante diferencia y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático. Es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano está provocado por variaciones en el clima. De que de manera natural no se produciría. Yo acá tengo un video, es un link para un video, pero el video dura 24 minutos, entonces a lo mejor se los voy a mandar por el chat y lo podrán ver ustedes porque dura mucho y dura 24 minutos. Siguiente. Siguiente. Quinto y último tema, obesidad. Trastorno. Trastorno caracterizado con niveles excesivos de grasa corporal que aumenta el riesgo de tener problemas de salud. La obesidad suele ser el resultado de ingerir más calorías de las que se queman durante el ejercicio y las actividades diarias normales. La obesidad se caracteriza por un índice de masa corporal igual o superior a 3.30. El síntoma principal es la grasa corporal, excesiva, que aumenta el riesgo de padecer problemas de salud graves. El tratamiento principal implica hacer cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, seguir una dieta más saludable y hacer ejercicios. ¿Qué se refiere a tener una dieta más saludable? Es decir, tener una dieta balanceada, o sea, no comer mucho y comer lo suficiente. Si no, puede también suceder lo de la desnutrición y si se aumenta mucho en comida, pasa a obesidad. Y en fin, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sofie. Muy bien. Hansel, ¿vas a presentar tus diapositivas? Sí, pero yo lo hice así, no lo hice en diapositiva. ¿Cómo? Yo no lo hice en diapositiva. Pero tenías que haberlo hecho en diapositiva, si ese era el fin primordial, tener una diapositiva. Bueno, tendrás que realizar tu ejercicio, si no, no tendría validez, ¿verdad? No, mi niño, o sea, es que no es exponer temas, sino el fin es presentar el uso de las diapositivas. Muy bien, Vito. Sí, ahí se las pongo, señor. Y me conecté tarde porque el internet de claro está feo. ¿Ya puedo compartir pantalla? Sí, Vito. ¿Ya está compartiendo, señor? Ya. Ah, bueno. Entonces, yo voy a exponer sobre los dinosaurios. Ahí está mi trascarga, señor. Gracias. Los dinosaurios. Los dinosaurios son un grupo de sauropósidos que aparecieron durante el periodo Triásico, aunque el origen exacto y su diversidad temprana es tema de activa investigación. El consejo científico actual situó su origen entre el año, entre dos mil treinta y un y doscientos cuarenta y tres millones de años atrás. Tipos de dinosaurios. En la actualidad, se estima que vivieron setecientas especies de dinosaurios diferentes, aunque solo el cincuenta por ciento de ellas están basadas en nuestras. Por lo tanto, confirmadas hay cerca de trescientas cincuenta especies de dinosaurios. Sin embargo, todo apunta a que quedan por descubrir hasta nuevecientos tipos de dinosaurios, nada más dilocosaurios. Y aquí hay nombres de algunos dinosaurios, de algunas especies de dinosaurios que casi nadie conocía. Entre ellos está el aerosaurios, el monolosaurios, el seretosaurios, el coelosaurios. Y un dato es que algunos caminaban de dos patas y otros caminaban de cuatro patas. Los primeros fósiles de dinosaurios fueron encontrados a principios del siglo XIX. La palabra dinosaurio viene del hierro de hinos y terrible, y saurios y lagartija. Y los pájaros actuales evolucionaron de los dinosaurios. Hay otro dato que yo no lo escribí porque ese nada me lo sabía desde qué datos. Es que cuando cayó el meteorito, todavía sobrevivieron dinosaurios, pero murieron no de meteorito, sino de hambre. Entonces, cuando cayó el meteorito, destruyó todas las plantas. Entonces, los dinosaurios herbívoros no tenían que comer, murieron. Entonces, los dinosaurios carnívoros no tenían que comer, así que murieron de hambre. Y aquí hay una imagen de algunos dinosaurios que casi nadie conoce. Entonces, eso es eso. Y gracias por su atención. Muy bien, gracias, Víctor. Hay mucho de qué hablar en relación, ¿verdad?, a la creación de diapositivas. Entonces, acá ustedes utilizaron varias herramientas, varios colores y varias formas, imágenes. Y también incluyeron, ¿verdad?, su ingenio para poder colocar los temas como tal. El día de mañana voy a explicar algunas situaciones, ¿verdad?, que hay que ir corrigiendo un poquito en relación al diseño de diapositivas. Porque siempre tenemos que tomar en cuenta la letra, el tamaño, el color de la letra, el fondo de la diapositiva, las imágenes que vamos a colocar y la justificación del contenido y el uso de las letras iniciales mayúsculas, si es necesario, ¿verdad? Entonces, nosotros ya conocemos, por ejemplo, cómo se escribe con mayúsculas al inicio de una oración, al final de un texto, punto y seguido. Entonces, nombres propios, ¿verdad? Ya nosotros conocemos ese uso y hay que integrarlo también en las diapositivas, porque estaba observando que algunos colocaron, por ejemplo, nombres propios con minúsculas. Entonces, hay que tener cuidado con esa situación, por favor. Muy bien, entonces, concluimos con nuestra clase. Pueden pasar a su siguiente clase y el día de mañana continúa. Teacher, con la expo de Víctor, fíjese que a mí, yo soy fan, bueno, cuando era chiquito, bueno, todavía, era fan de los dinosaurios y mis papás y mis abuelitos me compraban acá, me compraban dinosaurios.